Y en el Rialto más de 20 artistas en el escenario para interpretar mucho más que temas clásicos del gospel. Es Joyful y llega con canciones como Happy Day, himnos de la música negra, acompañados también de canciones de siempre, pero reinterpretadas. Con ellos, nos vamos. Hasta mañana. Feliz tarde. Adiós. ¡Suscríbete al canal!